La tarde de este domingo se encendió una camineta de la Comisión Federal de Electricidad con placas MU4868V del estado de Michoacán. Al lugar solo llegaron los bomberos y brillaron por su ausencia la Policía Federal, Estatal y Municipal así como la Fiscalía General para iniciar los peritajes que determinen la causa. El incendio no fue atendido por las autoridades a pesar de poner en riesgo la vida de decenas de personas que circulaban por el lugar así como aquellas que estaban en la gasolinera El Llano ubicada a escasos metros donde se quemó esta camioneta de la CFE. Informo para Noticieros Ávila Briseño, Néstor Raúl Ávila Martínez, Blog de la La Gran CDI Noticias.